Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video. El día de hoy te presentamos una aplicación que une Excel con AutoCAD mediante programación para el dibujo automático de secciones de vigas y columnas de concreto armado de sección rectangular. Además, el dibujo automático de la distribución de estribos a lo largo de la viga. Veamos cómo funciona. Al abrir la aplicación observamos una interfaz bastante amigable que es muy sencilla y cruzada. Al momento de ingresar los datos de la viga o columna dependiendo el caso. Los datos a ingresar son los siguientes. La codificación del elemento, la altura, la base, el recubrimiento y el diámetro del estribo. Luego tendrás que seleccionar el número de barras tanto de la parte superior como en la parte inferior y de ser el caso, en la parte central. Para el dibujo automático de la distribución de estribos en la viga tienes que completar los anchos de las columnas a los extremos. Asimismo, la distribución de estos de una forma numérica en las celdas. Como por ejemplo, dos estribos a 5 centímetros, 5 estribos a 10 centímetros, 5 a 15 y el resto a 20 centímetros. Con esta información ya está lista para el dibujo. Previamente debemos tener abierto AutoCAD. Luego hacemos clic en el botón que deseamos dibujar, ya sea el corte de la sección o la distribución de estribos. Para ambos casos, el dibujo se realiza a una escala 1 en 25. Y si se desea mayor detalle, el corte de la sección también cuenta con la escala 1 en 10. Luego nos dirigimos al archivo AutoCAD y simplemente hacemos clic. Con esto se tiene la sección de la viga. Pasamos al siguiente botón y repetimos el proceso. Con esta aplicación podrás generar cualquier cantidad de secciones para tu plano y en cuestión de segundos y de la forma más sencilla. Si deseas más información de este aplicativo, escríbenos al número que se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias y hasta la próxima.